playas maravillosas, a los hoteles maravillosos, a las agencias de viajes maravillosas, ay que rico se pasa en Cuba, ay verdad que en Cuba si se viene bien, si se vive bien, te acuerdas de los 10, los 20 influencers, por supuesto, agarraron a estos influencers, ponme ahí, la chica esta que es actriz, Sandy, la muchacha que habló, que es actriz, que la atacaron muchísimo por haber ido, creo que ella es de Aida, o algo de eso, es de las actrices estas, que estaba allí en el grupo de los influencers, y de menos esta no, esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando, esta, pónmelo ahí, para que ella explique cómo fue a Cuba, mire aquí. Creía que esto no iba a ser necesario, pero hablemos del viaje de Cuba, a mí amigos cada semana se me lea una, así que bienvenida a este nuevo capítulo, lo primero es que no he ganado ni un solo euro con el viaje, simplemente nos invitaron al viaje, pero no ganamos dinero, y lo segundo, la empresa es española, tiene sede en Barcelona, y estamos promocionando el vuelo, que es Barcelona, la Habana, toda la cadena es española, los hoteles, el Meliá era español, y todo está organizado por una empresa española con sede en Barcelona. Para ahí, niña bruta, para quien está detrás de esa agencia en Barcelona, es el hijo de un obeso comunista, que por ser el hijo de él, pudo irse a España, pudo establecerse en España, y con el dinero que le han robado a los cubanos en la isla, pudo abrir esta agencia. No es una agencia española, es una agencia radicada en España, ok, pero que responde únicamente a los intereses de la dictadura cubana. Vamos a seguir oyendo a esta muchacha. No he dado ningún dinero de nadie. A nosotros nos produjeron el viaje, nos apeteció un montón conocer Cuba, y fuimos a ver Cuba. Lamentablemente yo no puedo hacer nada, ni tengo la culpa de las situaciones socioeconómicas de los países a los que voy, y los países que están en el mundo. Lamentablemente un montón de países tienen un montón de carencias de libertades, de derechos, y tienen situaciones políticas horribles. Pero eso no es culpa de los turistas y de la gente que visitamos los países. Si lo entendáis, en España estuvimos 40 años también de dictadura en el que vivíamos del turismo, con el franquismo. Y en Cuba es exactamente igual, la gente vive del turismo. Y gracias a todos los turistas que vinieron a España en su momento cuando estábamos con la dictadura, y ahora que vienen, un montón de gente tiene para comer. Y en Cuba es exactamente lo mismo, el motor principal de la economía es el turismo. Nosotros queríamos fomentar eso, el turismo, a Cuba. Lamentablemente un montón más de países como Marruecos, que también he visitado y más que visitaré, tienen carencia de derechos y de libertades, pero es que eso no es culpa nuestra. Lo que es realmente alarmante es que la gente esté indignada de que supuestamente un gobierno nos ha pagado a nosotros, en vez de indignarnos por la situación que están viviendo en Cuba. Porque nadie está hablando de esto hasta que hemos ido nosotros. ¿Qué pasa? Que lo único importante es que nosotros hemos ido, o lo importante realmente es la situación que está viviendo la gente cubana. Nosotros disfrutamos de la isla y dejamos dinero en negocios locales, compramos. Y además, esto no lo íbamos a decir, obviamente porque lo hacemos de forma desinteresada. Pero por ejemplo, las turistas le dejaron 400 euros y fueron dando efectivo a los niños de la calle. Íbamos regalando botellas de agua a la gente que llevaba ibuprofenos y ciertos medicamentos así de consumo diario, los fueron regalando a niños por la calle. Y chuches, también dimos todas las que pudimos y más. Aparte de dinero, propinas y de consumir en negocios locales. Y nosotros queríamos ayudarles de la forma que podíamos, estando allí. Realmente digo, si no hubiésemos hecho esto, tampoco estamos haciendo nada malo por visitar el país. Porque nosotros no tenemos la culpa de la dictadura que viven allí. A ver, ya, sácame a la imbécil esta, hija. Si están haciendo algo malo. ¿Por qué a ti no se te ocurre ir a un campamento donde exterminaron judíos? Ir allí a rendirle honor a los nazis. Porque el holocausto judío es la vergüenza de Europa, ¿verdad? Y entonces tú conoces claramente esa vergüenza. Y por supuesto, sabes que estaría mal hacer eso. Bueno, tú has ido a un campo de concentración donde la gente está siendo torturada y asesinada a ir a vender una imagen falsa de que hay una normalidad. Los cubanos no necesitan tu chuche. Los niños de la calle no necesitan tu ibuprofeno. Los niños de la calle necesitan ser libres. Y no tener que ser unos mendigos para que cuatro comemierdas españoles lleguen allí a repartir en medio de la miseria más miseria. Usted se da cuenta de la visión que permitimos que tenga el mundo de nosotros. Ponme ahí la agencia, Sandy, que han puesto fotos de la agencia. Este es el dueño de la agencia, ¿no? Es este. Es el señor de la agencia. Porque todas las fotos que pusieron anteriormente estaban mal. Es de otra agencia que también manda influencers. Ok. Esta es la agencia que está llevando los influencers al que llevó este grupo específicamente de influencers. Juniel Mesa García, de los García Fría, ¿no? Ok. El nieto de García Fría. Entonces, ¡ay! ¡Ay! Pero verdad que los negocios privados en Cuba, dice la muchacha. A los negocios locales le dimos dinero. Mira, niña, si tú no sabías ni que tú estabas en una cárcel flotante, ¿qué garantía hay de que tu dinero tú no se lo hayas dado al propio agente de la seguridad del Estado que te estaba vigilando? Por eso es que los trajinan, por eso es que la dictadura gasta millones de dólares en hacer promoción, por ejemplo, en la revista Ola. Ponme ahí la promoción que han hecho en la revista Ola de una campaña que se llama Cuba Única. Cuba Única. Entonces, la revista Ola, esto no, esto es el resultado. ¡Ay, padre! Ponme la revista Ola, Sandy, la publicación, la campaña de ellos, ponmela. Una campaña pagada, eso no, la revista Ola no le va a regalar a la dictadura cubana ninguna promoción. Entonces, Cuba es única. Los carros, Cuba es única. El malecón, Cuba es única. La vieja con el flor aquí, con el tabaco, tirando las cartas en la plaza vieja. Cuba es única, Cuba es única. Bueno, sí. Cuba es única. Cuba es la única isla del Caribe donde están asesinando a jóvenes por haber salido a la calle a pedir libertad. Es única, Cuba. Una isla que lleva con la dictadura más grande del hemisferio, 64 años. Es única, Cuba. 11 millones de personas dominadas por cuatro viejos cagalitrosos. Un partido único, una ideología totalitaria y asesina. Es única, Cuba. Un país donde su pueblo se muere de hambre. Se muere de hambre. Pero ustedes gastan millones de dólares en la revista Ola tratando de llamar a los imbéciles europeos que vienen a gastarse sus euros creyendo que están ayudando con un ibuprofeno a un niño de la calle. Es Cuba única. Un pueblo que no tiene comida, que no tiene pollo, que no tiene medicina, que no tiene gasolina, que no tiene agua, que no tiene electricidad, que no tiene libertad, que no tiene una calle sin un hueco, que no tiene absolutamente nada. Cuba es única donde viven las familias, en edificios que se le están cayendo en la cabeza. Cuba es única en cualquier otro país. Esos edificios inmediatamente los dejan vacíos, los desocupan para proteger la vida de la gente. Pero Cuba es única porque es el único lugar donde mueren inocentes aplastados por su propia casa a la que no dejaron reparar a tiempo. Cuba es única. Y como Cuba es única y nosotros lo sabemos y viendo que Cuba Debate está impulsando esta Cuba única y viendo que esta agencia se dedica a llevar a influencers a Cuba para engañar al resto del mundo, bueno, pues nosotros hemos decidido robarle a esta gente el eslogan de Cuba única. Y a partir de este momento le pido a todos ustedes que compartan en el hashtag Cuba única todas estas fotos de la represión.